ADM, la gran feria del sector aeroespacial, que se está celebrando en estos momentos en Sevilla, cumple su cuarta edición con récord de participantes entre profesionales y empresas. El año 2012 se ha consolidado, yo creo que podemos afirmarlo así, como la feria de negocios de la industria aeronáutica más importante de España. Tenemos por delante 48 horas, dos días completos para que empresas de 25 países se conozcan, intercambien información, cierren negocios, se ganen sinergias en más de 7.000 reuniones que se están planificando, que yo creo que desde las que están ya planificadas, como digo, más de 7.000, seguramente se superarán ampliamente los registros de años anteriores. Un sector estratégico para Andalucía, líder en exportaciones, que el pasado año exportó 1.613 millones de euros. Han logrado que Andalucía, en tan solo una década, haya multiplicado nada menos que por 7 sus exportaciones aeronáuticas, hasta casi alcanzar el año pasado los 3.300 millones de euros. A las empresas que en estos días participan en ADM 2018, debemos el hecho de que Andalucía se haya anotado pasar de la segunda a la primera plaza como la comunidad más exportadora de España en cuestiones aeronáuticas, pasando de significar en el año 2008 el 21% a ser hoy en día nada menos que el 57% de todas las exportaciones aeronáuticas del sector. La feria cuenta con los cuatro grandes fabricantes mundiales y otros 47 grandes contratistas, de los que dos de cada tres son extranjeros. Una feria que las empresas del sector no se quieren perder. Sofitel lleva participando en esta feria desde el principio y además siempre como patrocinador. Realmente durante unos días Sevilla se convierte en el centro y en el polo aeronáutico más importante de Europa. Para nosotros es una ocasión excepcional, vienen a vernos clientes, proveedores y tenemos nuestra planta cerca que también organizamos muchas visitas a ella. Es la cuarta feria que hacemos aquí en Sevilla. La presencia de Citurri cada año se ha consagrado y ha incrementado. A día de hoy como equipo de compras y de su contratación, de supply chain, tenemos 10 personas dentro de la feria atendiendo a suministradores. Es un momento de gran crecimiento para nosotros, que quiere decir que también puede suponer gran crecimiento para nuestros colaboradores dentro de nuestra cadena de suministra y la feria es un momento muy oportuno, bien para conocer a nuevos proveedores y explorar nuevas oportunidades, bien para consolidar la relación con los proveedores actuales y evidentemente todos los días tenemos muchos temas encima de la mesa, intentar cerrar acuerdos, intentar cerrar negociaciones cara a cara que siempre facilitan más que estar por teléfono o por e-mail. Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, una de las organizadoras del evento, es la encargada de fomentar y potenciar la internacionalización del sector llevando a la industria ahí donde está el negocio.